Las máximas autoridades del país llegaron hasta la sede del Congreso en Santiago para despedir los restos del ex senador y expresidente del Partido Radical, Enrique Silva Cima, quien falleció la tarde del sábado 14 de julio de 2012 a la edad de 93 años. El funeral se realizó en el Cementerio General de Santiago, donde el actual presidente del Partido Radical Socialdemócrata, senador José Antonio Gómez, destacó las cualidades de quien también fuera Contralor General de la República y Ministro de Relaciones Exteriores. Uno de los hombres públicos más brillantes que ha conocido el radicalismo y nuestra patria. Honramos aquí a un hombre que consagró su vida al servicio público, que vivió con pasión la política, y que trabajó incansablemente por haber realizado su sueño de un Chile digno, justo, fraterno y plenamente democrático. No es necesario referirse a su trayectoria política y académica, porque la historia parlamentaria ciudadana de Chile lo recordará siempre en sus mejores páginas. El presidente de la República, Sebastián Piñera, y los ex presidentes Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, encabezaron la lista de personalidades que destacaron la figura del ex senador Silva Sima como un hombre de consenso y un gran servidor público. Enrique Silva Sima fue un grande entre los grandes, y basta ver su legado y sus amigos para darse cuenta. Él aportó su sabiduría, su criterio, su inteligencia, pero también su prudencia, su sensatez en la Contraloría, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Senado, además de haberse aportado al Partido Radical al acuerdo del NO del año 85, donde él fue un gran gestor. La relación de él conmigo y mía con él fue, en cierto modo, ejemplar de cómo se puede, aún teniendo diferencias, no sólo convivir de buena manera, sino que llegar a tener un gran afecto. Hasta el último día, hasta hace pocos días, Enrique y yo hemos sido unos grandes amigos entre nosotros. Tuve el honor de nombrarlo senador, como es Contralor, y muchas vivencias, muchas amistades, y en los últimos años a través de mi señora, porque él ayudó mucho en el programa y en la ley del adulto mayor, y hasta el último día estaba trabajando con mi señora en el Instituto del Envejecimiento, así que tenía contacto permanente con él. Es una persona, servidor público de primer nivel. Era una persona muy cercana en lo humano, y nos llevábamos muy bien, fuimos colegas en el Senado. Teníamos puntos de vista diferentes en muchas cosas, pero con él era imposible pelearse, porque siempre sacaba un razonamiento maduro, potente, un hombre de gran cultura, y por lo tanto, era un conversador excepcional. Enrique Silva Sima fue designado senador institucional en su calidad de ex Contralor en 1998 y hasta 2006, siendo integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, de Salud, de Constitución y de Régimen Interior. Gracias por ver el video.